qué tal viajeros dependientes esto es españa por descubrir y hoy nos vamos a la región de aragón para enseñaros los pueblos más bonitos de la provincia de teruel al barracín es el pueblo por excelencia de la provincia de teruel y sin lugar a dudas nuestro pueblo favorito y el más bonito de toda españa esta villa de estilo medieval está ubicada a más de mil metros de altitud y cuenta con un impresionante legado arquitectónico además de tener en sus alrededores múltiples lugares para visitar convirtiéndose de esta forma en un destino perfecto de turismo rural para disfrutar en un fin de semana rubielos de mora cuenta con uno de los conjuntos urbanos más bonitos de la provincia de teruel una vez te adentras en el casco histórico de la villa empezarás a sorprenderte déjate seducir por las callejuelas del pueblo que te invitarán a recorrer su pasado donde podrás ver un sinfín de casas solarigas y pequeños palacios que pertenecieron a grandes nobles en tiempos más lejanos balderrobres es uno de los pueblos más encantadores de toda la comarca del matarraña que eclipsa a todos los viajeros que lo visitan gracias a su impresionante puente de piedra que da acceso a la villa el casco histórico del pueblo es toda una caja de sorpresas y en su interior podrás visitar varios lugares de gran interés que forman parte no sólo de la historia del polo sino de toda la comarca en plena comarca del matarraña cal aceite es una parada obligatoria en toda la provincia el epicentro de este pueblo lo encontramos en su plaza principal una bonita plaza con soportales donde podemos ver el ayuntamiento de estilo renacentista a partir de aquí hay que dejarse perder por sus callejuelas para descubrir sus rincones secretos y tesoros mejor guardados catalogado como uno de los pueblos más bonitos de españa mirambel es una villa histórica del maestrasgo que destaca por poseer uno de los conjuntos arquitectónicos más bonitos de toda la zona para entrar al casco histórico de mirambel hay que atravesar su muralla para continuar por su calle mayor la cual te llevará a varios rincones de lo más fotogénicos cretas es uno de los pueblos más impresionantes de la comarca del matarraña un municipio que aún conserva la historia impregnada en sus calles en tu paseo por cretas podrás conocer algunas de las edificaciones más importantes siendo una visita obligatoria visitar el horno de yerda una panadería y pastelería donde hacen los mejores dulces de todo aragón y el mejor pan de toda españa la iglesuela del sit es un pueblo tranquilo y una parada obligatoria en la comarca del maestrasgo el casco urbano guarda un interesante conjunto de edificios que le han valido para ser declarado conjunto histórico artístico además de contar con estructuras realizadas mediante la técnica constructiva del arte de la piedra seca declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad si quieres conocer el resto de pueblos más bonitos de la región de aragón te recomendamos que visites nuestra página web españa por descubrir aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información como por ejemplo conocer hoteles los mejores tours la gastronomía así que te invitamos a que te animes de la misma forma que los demás pueblos de la comarca del maestrasgo canta vieja es una villa que tiene mucho tiempo y ha vivido a lo largo de la historia varios momentos clave que han definido el carácter y las tradiciones de esta localidad su plaza porticada es el rincón más bonito y fotogénico y donde se encuentran algunos de los edificios más importantes del municipio no te lo pierdas al cañiz a pesar de estar catalogada como ciudad siempre se le incluyen todas las listas de los pueblos más bonitos de la provincia de teruel por lo que no podía faltar este municipio cuenta con un pintoresco casco histórico en especial destaca la plaza españa y el castillo perteneciente a la orden de los calatrabos y que se encuentra la parte más alta de la población desde donde las vistas son estupendas en la comarca del maestrasgo hay una joya escondida y este es mirabete de la sierra que ha sido declarado conjunto histórico artístico y a día de hoy está considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura de estilo medieval de toda la provincia de teruel la villa es pequeña pero enigmática y en muy poco tiempo podrás recorrerla para conocer algunos de sus monumentos más destacados mora de rubielos es una villa monumental turolense que gracias a su estratégica situación a lo largo de la historia ha sido un lugar de gran importancia en la actualidad el viajero cuando visita esta villa podrá contemplar un pequeño centro histórico de trazado de estilo medieval siendo el monumento estrella su castillo del siglo 12 que fue construido sobre una antigua fortificación musulmana la historia de esta villa está marcada por su carácter fronterizo al ubicarse en lo alto de un cerro próximo a la provincia de castellón para poder disfrutar de la estampa completa del pueblo es preciso detenerse en el mirador habilitado justo antes de llegar el pueblo cuenta con pocas callejuelas pero a pesar de su pequeño tamaño es interesante recorrerlo y disfrutar de sus rincones el municipio de beseite cuenta con un casco urbano pequeño y pintoresco que se visita rápidamente paseando por sus callejuelas que cuentan con ricones de postal gracias a su buen estado de conservación y monumentos más importantes aunque su principal atractivo sea su entorno natural bien merece que te detengas en esta localidad para recorrerla tranquilamente en un par de horas ubicado en la comarca del matarrana la fresneda es una pequeña localidad declarada conjunto histórico artístico gracias al encanto de su caserío el conjunto urbano de la villa se encuentra situado a las faldas de una colina que dan forma a sus callejuelas que suben y bajan algunas muy fotogénicas con un entramado un poco laberíntico por lo que te invitamos a dejarte perder ya está aquí viajeros independientes y ahora os llega vuestro momento y tenéis que dejarnos aquí abajo en la descripción si pensáis que hay algún pueblo más en la provincia que también merezca la pena estar en esta lista si os gustan los pueblos hay muchos más en lo que es el canal de youtube de pueblos bonitos por todas las provincias de españa un besito y hasta la próxima viajeros independientes